Aquella noche mágica, donde sólo un halo de luz iluminaba mi silueta, dando giros entre nubes. Mis sentimientos bailaban. Extendía mis brazos al abismo, esperando ver un mágico encuentro entre aves de paraíso. Bailé, como nunca imaginé. Recuerdos en cada nota musical de una melodía inexplicablemente bella. Me vestí de fantasías amorosas. Para dedicarte mi último baile. Me encontraba solo, en un instante etéreo. Entre una danza furtiva, que no volverá jamás. No vi tu rostro. Imaginé tu sonrisa nerviosa. Ocultando tu alegría entre la multitud. Por la felicidad de verme bailar para ti. Sentiste mi adagio. En cada movimiento. Entre luces y auroras etéreas con colores de vida y de amor. Y al final de la selecta danza. Te pierdes en la noche. Caminando entre sueños. E himnos nocturnos del amor. Vino a mí una ninfa dorada. Pronunció tu nombre. Y quedó, muy quedó exclamó. Una lágrima rodó. Poema Noche Mágica, de Ramón de Jesús Hernández Olivares, Poeta sin Fronteras, Veracruz, México.